Bueno, vamos a instalar la famosa aplicación Libreed donde se puede subir videos descentralizados en otra forma, que está diseñada para Ubuntu 20.04 LTS, vamos a ver, tenemos que hacerle click y una vez la instalamos acá, tendríamos la aplicación lista para usar como pueden ver, podemos usar Libreed TV desde el escritorio tiene nuestra versión estable, veo que no tiene opiniones todavía, nadie lo único que tendríamos que hacer sin terminal, obviamente, es instalar aquí le damos a instalar y la podríamos instalar en el equipo luego tendríamos que hacer el mismo logueo que hacemos en este caso en el navegador o también podemos usar desde el navegador, vía web, la aplicación eso sería todo